Estamos en la sede del Club Espor Salto con el instructor Jorge Pérez. Bueno, que en este caso nos vas a comentar cómo ha arrancado este año 2020, por lo menos en lo que respecta a este deporte. Bueno, mirá, hoy es el primer día justamente, bueno, estamos inscribiendo todavía y bueno, algunos chicos ya que estaban del año anterior están, bueno, empezando a practicar. Así que hoy estamos iniciando la actividad en el club. Jorge, contame con respecto a las inscripciones para aquel que tal vez esté interesado o aquella, porque también vemos mujeres, ¿en qué horarios, cómo pueden hacer, cómo pueden acercarse hasta aquí, hasta este lugar? Bueno, no tenemos días de inscripción, los días mismos de práctica, o sea, los martes y los jueves estamos de 20 a 21. Bueno, se acercan al club y ahí le damos toda la información y bueno, y empiezan a practicar. ¿Hay un límite de edad? No, para nada, al contrario, toda edad es bueno para practicar taekwondo, ya a partir de los 5 añitos hasta 90, puede ser, hasta los que puedan. Bueno, Jorge, además, contame cuáles son las expectativas para este año, cuáles son las rutinas que hacen generalmente en cada práctica. Bueno, mira, justamente les estaba comentando recién a los chicos que estuve con mi maestro, me contacté la semana pasada y bueno, estuvimos viendo un poco el tema de competencia, el tema de seminarios y bueno, vamos a tener un año bastante movido. Así que, bueno, si Dios quiere, esperemos que todo salga bien. Jorge, además, vos con respecto a esta actividad que están realizando, ¿por qué recomendarías que se animen a aquel que tal vez le interesa, pero no se anima o está indeciso? Mira, es una actividad que, más que deportiva, es una filosofía de vida, o sea, no solamente acá le enseñamos la parte competitiva, sino que lo formamos. Así que, bueno, por ahí los chicos están un poquito faltos de límites ahora y cosas que nosotros los tenemos muy limitados, no mal, sino muy limitados. O sea, ellos para salir, para ir al baño, necesitan pedir permiso, incluso, bueno, cosas que los chicos hoy en día no están con límites. Y además de esto, los vínculos que se deben generar, además, como vos decías, de lo deportivo, los vínculos que se deben generar en cada grupo o en cada equipo. Vemos que hay diversidad de edades. ¿Esa mezcla se hace siempre? Sí, siempre. Lo que pasa es que, bueno, sectorizamos en lo que es la parte instructiva y, bueno, los chiquitos los ponemos con los más chiquitos, los más grandes con los más grandes y después los vamos mezclando como para que también se vayan acostumbrando a trabajar con personas más chicas o más grandes. Así que, no, y la diversidad de edades está bueno, está bueno porque, bueno, aprendemos lo que es un chico y los chicos aprenden lo que es un grande. A nivel competitivo, ¿hay algún objetivo puesto este año o han participado en otros años, tal vez en otras ciudades o siempre fue acá en nuestra ciudad? No, 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 no. Bueno, este año todavía, todavía nacionales y eso no tenemos nada previsto, pero sí, saca la cuenta que este año es el año 31, ya hace 31 años que estoy dando clases, entonces en el transcurso de ese tiempo hemos competido en todos los niveles, te diría a nivel nacional, panamericano, nunca mundial, pero sí lo más alto que hemos llegado es la parte panamericana. Así que tenemos muchas competencias. Bueno, yo quiero ir un poquito a estos chicos que se ven acá, primero a ver, ¿me vas a decir tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, bueno, acá, algunos a ver, ¿nombre? Lautaro. Ay, Lautaro, ¿nombre? Santino. Gabriel. Mi nombre es Mónica. Malena. Omar. Pablo. Bueno, muy bien, en principio, el primer día son todos estos los integrantes, ¿hay más gente que se tiene que ir incorporando porque consideramos que es el primer día que ya está encripta o pensás que el número se puede incrementar en el transcurso del año? No, no, seguramente se va a incrementar, lo que pasa es que todavía los chicos como que están de vacaciones, entonces a partir de marzo cuando ya hacen el ingreso escolar, ahí es como que tienen otra obligación, entonces ya le van a adicionar el deporte y, bueno, y van a estar presentes. Igualmente, hoy el cupo es mínimo, contamos, el año pasado terminamos con un total de alrededor de 25 chicos más o menos, o practicantes. Bueno, impresionante, como vos decías, es el primer día. Contame sobre si hay un cupo limitado de inscriptos o para inscribirse, digo, ¿cuánta gente puede venir a participar o a ser parte de estas clases? No tenemos límite, no tenemos límite, solamente los invitamos a que vengan y después, bueno, lo vamos arreglando, nos vamos a ir acomodando. Bueno, Jorge, ¿trabajás solo con todas estas edades? No, me ayuda Marcela, mi esposa, y, bueno, este año lo vamos a tener a Maximiliano Duper y otro chico también que me está ayudando, que es Federico Contreras, así que no, formamos un grupo de cinturones negros y, bueno, que estamos a cargo de diferentes edades. Ah, bueno, con respecto a eso también, vemos que hay cinturones de diferentes colores. ¿Esto depende del rango, de la edad, de la práctica? No, no, ellos tienen un tiempo mínimo de práctica, entonces, a medida que van practicando, van aumentando graduación. Y, bueno, hasta que llegas al cinturón negro y después ya empezás con la categoría de danes. Bueno, excelente. Entonces, reiteranos los días y horarios de práctica y dónde, así la gente puede acercarse. Estamos, martes y jueves de 20 a 21 y 30, Club Sport, en la calle San Pablo, frente a la clínica. Muchísimas gracias. Gracias.